Hay algunos que apenas van empezando en esto de la red. Cuéntanos, Julio Vélez, ¿cómo le hacemos al principio? Soni. Amigas, amigos, esto está muy interesante. Si ustedes le están apenas como agarrando la onda a esto de internet y esas cosas, yo sé por ahí de uno, papisitas por ahí, pon mucha atención, en serio, porque yo sé que tú quieres mandar mail y todo, vas a ver que Julio nos va a resolver muchas dudas. Pero antes, Julio, bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Creo que nos traes una sorpresa, ¿verdad? Sí, una sorpresa que es un recordatorio. Recuerden que en la sección de cine en cartelera, el viernes pasado, les dijimos que mañana, bueno, es un gran día porque es el programa número 100, pero también es un gran día porque es el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Y bueno, entonces Warner Pictures y Mujeres en TBC van a regalar unos artículos súper especiales y el requisito es que vengan disfrazados. Así es que, poterianos, fans, no importa si son de 3 años o tienen 99 años, la cosa es que sean fans de Harry Potter y que vengan caracterizados. Eso va a demostrar que son fans y van a ser acreedores a premium. Así es que es un recordatorio. No se les olvide mañana venir así porque... No, 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 seguro, seguro. No, yo ya tengo el mío. Sí. Yo tengo la marca. Solente. Ah, bueno, se lo van a ver. Pues bueno, el tema que vamos a platicarles hoy es a demanda popular, que nos da muchísimo gusto que nos llegan mensajes por Facebook, por correo electrónico, por Twitter, hablando sobre, pues, cómo hacer un correo electrónico. A veces hablamos ya de altísimas tecnologías, hablamos hace dos días de la carrera de creador de videojuegos y todo eso, pero vamos a volver de repente a lo elemental para que, pues, quienes no han tenido oportunidad de saberlo manejar, que es una herramienta elemental el correo electrónico, pues, sepan hacerlo en una forma muy sencilla. Tenemos aquí la pantalla donde vamos más o menos a explicar. Y vamos a partir mencionando que un correo electrónico, pues, tiene mucho más tiempo del que nosotros creemos. Incluso nació antes de la Internet, cuando existía el abuelito de Internet, que era el ARPANET, y tenían que estar las dos personas en línea al mismo tiempo. Hay quien dice que incluso en los años 1800, cuando se creó el código Morse, pues, ese es el tatarabuelo del correo electrónico. Entonces, a lo que vamos es que hoy es una herramienta elemental. No tenemos que esperar días o semanas como en el correo tradicional para que llegue un mensaje de un lado al otro, sino que a veces es instantáneo. No es menester, no es obligatorio que estemos los dos conectados al mismo tiempo, porque como que se queda guardadito en un servidor y ya cuando uno abre su correo, entra ahí el mensaje. Podemos enviar fotografías, podemos enviar videos, podemos enviar audio o cartas larguísimas, y bueno, no hay ningún problema. Y una base de escribir. Ah, bueno, pues vamos a explicar directamente de qué se trata el asunto. Sí. Pueden ustedes ver en la pantalla, vamos a mostrarle en una forma muy elemental, el asunto de la conexión aquí con la Internet. Podemos decir que hay elementos diferentes en un correo electrónico. El primero de ellos es lo que es el cuerpo, el encabezado de un correo electrónico, y el otro es el cuerpo. En el encabezado nosotros podemos definir a quién se le va a escribir el correo electrónico. Es muy importante que tengamos la dirección correcta, letra por letra, mayúsculas y minúsculas, si hay un punto intermedio o algo así. Es muy importante que nosotros lo tengamos todo esto listo para que podamos... Te importa, sí, si volteamos tu computadora para que mientras tanto... Vamos a poner aquí la computadora para que vean lo que estamos explicando. En esta cámara que está. En una forma sencilla. Miren, aquí pueden verlo. Es muy sencillo. En la parte de arriba es lo que son el encabezado. El encabezado van a poner ustedes lo que es a quién va dirigido. Van a poner también de parte de quién viene. Eso es automático si nosotros ya tenemos una cuenta de correo. Eso que ven ustedes de CC es con copia para. Es decir, si queremos escribirle a nuestra mamá, pero también a nuestro primo y a nuestro hermano, allá abajo ponemos a quién va copiado. La BCC que ven ustedes en el siguiente renglón es con copia oculta. Es decir, bueno, si queremos hacerle una copia que no se enteren los demás que le estamos copiando a alguien el correo, pues ahí viene. Es que fíjate que eso es muy importante que la gente desde un principio lo sepa porque muchas veces traes correos que ya traen copiado muchísimas personas y cuando tú lo reenvías, esas personas aparecen en el correo de alguien que ni los conoce y entonces eso no es sano. Exactamente. Así es. Aquí pueden ver que ya estoy llenando las partes de arriba. En el tema podemos poner prueba. Y bueno, el tema va a ser como lo que escribimos de qué se va a tratar el correo. En una frase muy corta de qué se trata. Carta, fotos, etc. Aquí abajo, bueno, está mi firma digital. Ahí se ve el Twitter, por cierto, arroba Júlio Vélez. Y ya escribimos lo que queramos, nuestra carta, lo más extensa que queramos. Y generalmente en estos correos que ya están establecidos en nuestra computadora podemos nosotros arrastrar fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía. Simplemente con el mouse la arrastramos a la parte de abajo y ya está la foto que se va a enviar. ¿Ah, sí? Generalmente en las computadoras que tienen sistema Windows o las otras que tienen sistema Mac OS ahí se pueden meter las fotos con esta facilidad. Pero hay quien no tiene cuenta de correo. Ese es un impedimento. Es lo que yo quería, la verdad, irme un poquito más para atrás. Exacto. Porque hay de verdad quien no tiene una cuenta ni siquiera sabe cómo abrirla. Exactamente, pues hay formas muy sencillas. Aquí tenemos una que es la que más les recomiendo. Bueno, está la de Hotmail que es para todos los que usan Messenger que es una cantidad impresionante de personas. Pero también está Gmail que actualmente yo se la sugeriría más porque hay varias cosas atadas a Gmail, la nueva red social, Google Plus, el correo electrónico, YouTube, etc. Y todo está hilado al Gmail. El Gmail es una cuenta electrónica de correo gratuita que ustedes ponen gmail.com y ahí le ponen crear correo y ya lo que están viendo ustedes en pantalla es una forma muy sencilla. Ponen su nombre, su apellido, el nombre de registro. Es decir, cómo le van a poner ustedes. Si le ponen, por ejemplo, Juan López, aquí pueden comprobar la disponibilidad y el programa inmediatamente les dice si el nombre está disponible o no o les da sugerencias para que pongan otro. Eligen su contraseña que entre más larga y más complicada sea mejor. La pueden cambiar de vez en cuando. Ya hemos hablado de los hackers, ¿verdad? Entonces, pueden cambiarla cada mes, es una buena idea. Pues poner aquí todas las características y en una forma muy sencilla, saliendo de esta página que les estamos enseñando, donde está en español, está paso a paso, ya tienen cuenta de correo electrónico. Cuando ya la tienen, aparece esta otra pantalla, que también es muy sencilla de entender. Aparecen todos los correos que hemos recibido y en la columna izquierda donde dice redactar, aparece exactamente la misma estructura que les acabamos de mencionar. El encabezado y el cuerpo. Julio, pues muchísimas gracias. Digo, esto es una probadita y después ya ustedes se pueden contactar con Julio directamente. Pero pues muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden, si tienen dudas, arroba Julio Vélez en Twitter. Y bueno, pueden preguntarme lo que quieran y le damos seguimiento personal. Perfecto, muy bien. Y en Facebook también. Vamos.